Un día histórico, la aprobación de la Guardia Nacional, 10 artículos constitucionales modificados y sus transitorios, porque es el instrumento que requiere el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, López Obrador, para enfrentar con el mayor de los éxitos el flagelo de la inseguridad y la violencia. Ha llegado a límites inadmisibles, intolerables, alterando, provocando y amenazando a la gente de buena fe que lo único que hace es trabajar para sostener a su familia y sostener sus condiciones de vida. Por eso es muy importante lo que se aprobó. Una Guardia Nacional, con ascripción civil a la Secretaría de Seguridad Pública, pero con coordinación operativa, con Sedena, con Marina, con la Fiscalía General, con todos los órganos de persecución de delitos y de investigación de conductas ilícitas. Pero sobre todo que esta Guardia Nacional tendrá sí una capacitación policial, pero esta capacitación, adiestramiento y educación policial será homologada a la disciplina castrense. Es decir, un mando civil con disciplina castrense. Un mando civil, pero todos los que pertenezcan a la Guardia Nacional deben tener disciplina para cumplir con la ley, para no violar derechos humanos y para ser policías de proximidad con los vecinos. Vamos a recuperar la tranquilidad de este país. El Presidente de la República requería un instrumento. En el Senado le hemos otorgado por unanimidad este instrumento. Falta pasar la Cámara de Diputados, los Estados, pero soy optimista en que saldrá adelante. Confiemos en que el Presidente de la República hará un cambio verdadero en la lucha contra la inseguridad y la violencia de este país. Enhorabuena.